La situación económica que se genera por la pandemia hizo que se implementara la reducción de jornadas y suspensión de contratos con el fin de evitar más despidos. Se aprobó para tres meses y luego se hicieron dos prórrogas. En el caso de la región Brunca, según el Ministerio de Trabajo, es una de las zonas donde menos se solicitaron y para el 2021 el trámite bajó significativamente, ya que la mayoría estaría volviendo con su personal al horario normal en enero próximo. Sin embargo, el gobierno está tramitando una prórroga de tres meses más que no fue aprobada por la Asamblea Legislativa antes de su receso a vacaciones, por lo que el tema se tocaría a partir del 11 de enero. Esperemos en buena hora que sea aprobado por la Asamblea la siguiente prórroga, pero igualmente el patrono puede gestionar la acción para que el Ministerio continúe con el trámite de prórroga. Mientras, se da la autorización por parte de los diputados en torno al tema de la ampliación de prórroga por reducción de jornada. El problema, explicó la funcionaria, es que a muchos se les vence la prórroga ahora el 31 de diciembre, por lo que el trabajador debería ingresar tiempo completo, mientras que quienes no hicieron la prórroga el 1 de abril se vence en el periodo que comenzó. Desde el punto de vista laboral y legal, el trabajador debería ingresar primero a tiempo completo. Tenemos seguridad jurídica que el decreto se vaya a aprobar. En este caso, el patrono tendría que, bueno, si su condición es de media jornada, pues tendría que tener al trabajador media jornada. Lógicamente, vamos a ver, aquí hay un riesgo que está implícito en esta situación porque no ha sido aprobado en la siguiente prórroga, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo que se está teniendo por parte del patrono que a través de este ministerio en este momento no le podemos dar seguridad al patrono de que se va a hacer la prórroga. Es decir, si el trabajador venía elaborando, me dejó nada, el patrono hace prórroga, ¿verdad? Pero si no se aprueba la prórroga en la asamblea, pues entonces ahí el patrono tendrá que pagar la diferencia. Ahora el proyecto debe esperar a enero para ser aprobado en un segundo debate.